Sí, yo tengo una pregunta. Me doy un poco de curiosidad. Sé que tiene que ver con el tema, pero también es un poco apartado. Es que uno no puede vivir netamente de investigar o sí se puede hacer eso. Sí, porque la forma de que un investigador pueda ganar dinero a partir de sus publicaciones, no sé si es que sucede o pasa, o simplemente es como que más una actividad o como unas ganas de querer hacer o aportar algo al mundo, pero no sé si hay la posibilidad de que uno pueda vivir netamente de investigar. Buena pregunta, Kenia. Gracias por hacerlo. A ver, ahí creo que podemos dividirla en dos o tres partes. Una es efectivamente, si es que alguien piensa dedicar toda su vida profesional a investigar y dejar la parte asistencial, es una cosa. Si alguien, perdón, quiere hacer mitad-mita investigación y mitad-mita asistencial, por ejemplo, es imposible que deje la parte asistencial. Bueno, una de las cosas que más me gusta hacer cada día, ir al hospital con los pacientes, aún así sean los mismos pacientes, ver de manera distinta. Y la otra parte, la parte docente, entonces ahí ya el tiempo me queda corto como para, entre comillas, hacer investigación, pero conozco sí personas que, inclusive menciona Jaime Miranda eso en su entrevista, que él no se veía como parte asistencial, a él le gustaba más investigación y se dedicó enteramente a eso, ¿no? Y su trabajo es enteramente a eso, ¿no? Y creo, considero que le va bien en eso, ¿no? Y hay otras personas que se dedican, otros médicos, científicos, etcétera, que se dedican solo a la investigación y pueden supervivir, pueden vivir de la investigación, ¿no? Entonces no es difícil. Ahora, también está la parte de personas que sobreviven de otra forma, ¿no? Y la investigación es más que todo una parte complementaria a su carrera asistencial, una parte hasta, ¿cómo decirla? No sé si llamarla una hobby o no, pero es el tiempo, perdón, invertido en investigación, no le da ningún rédito. Por ejemplo, a mí no me da ningún rédito publicar investigaciones, ¿no? Porque lo que he hecho hasta ahora han sido trabajos descriptivos, no han sido financiados por ningún laboratorio, etcétera. De que puede hacerse, sí puede hacerse, buscando becas, buscando grants, buscando financiamientos, etcétera. Dedicándose un poco más a eso, alguien sí puede, si llamémoslo así, ganar dinero con la investigación, ¿no? Pero va a depender de las prioridades de cada uno, ¿no? Quizá alguien le pueda dar un mix, ¿no? Y poder ganar algún rédito de tiempo invertido en la investigación, ¿no? Creo que eso a futuro, en la carrera de la investigación, se da en algún momento. Entonces, si la doctora Más, para hacer una conversación, ¿esto tiene alguna opinión alternativa? No, de hecho que comparto contigo lo que has mencionado. Ha sido, como siempre, un gran aporte mental, a ver, todo lo que has dicho, todo lo que he compartido hoy día con nosotros, ¿no? Hace unos meses que estábamos en una charla, un doctor X de una universidad X comenta, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tanto afán de investigar? Algo así lo dicen. Y la respuesta creo que fue obvia, o sea, la respuesta que por lo menos en ese momento lo dije fue, no todos los médicos se dedican a investigación, muchos se dedican a la parte clínica nada más, otros a la parte solo de investigación, otros mezclan ambas partes, otros solo docencia, otros hacen gestión, ¿no? Pero para ser todos médicos necesitamos estudiar y para estudiar estamos en un cambio constante y ese cambio constante hace que nos basemos en medicina basada en evidencias. Entonces, sí o sí, de una u otra manera tenemos que saber investigar. Y no hay nada más satisfactorio y creo que eso es algo que me enseñaste con la tesis de la especialidad, ¿no? En publicarla, hay que ver tu trabajo, ¿no? O sea, tu trabajo publicado. Por eso es que siempre, como tú y muchos de nosotros, los tratamos de incentivar a los chicos a que traten de tener las tesis publicadas. Gracias. Gracias. Gracias.